El fin es verdad, el fin es mentira, el teatro es verdad, el teatro es mentira, la vida es verdad, la vida es mentira, y todo depende del cristal con que se mía. ¿Es algo del cuento de dependiente? Sí señor. ¿Dónde eres? ¿Sí se puede saber? Yo, de... 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 de coño, de loco, de carrascal del asco. ¿Serás tú también un sinvergüenza, no? ¿Serás tú también un sinvergüenza como los tres últimos que he contratado? Y despedido, por supuesto. No señor, yo solo soy vergonzoso. ¿Seguro? Sí señor, muy vergonzoso. Parecerlo lo parece. ¿Y cómo te llamas? ¿Eh? ¿Y cómo te llamas? ¿Quién, yo? No. Mi prima la del Pernambuco, lo tengo después. Claro tú, ¿quién va a ser? ¿Qué, cómo me llamo? Sí hombre, sí, ¿cómo te llamas? Eh... Me llamo... ¿Cómo coño? ¿Cómo? Me llamo Borrico. Sí señor, me llamo Borrico López García. Borrico López García. ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Sí, ya ves, como mi padre que es de Carlascal... Mi padre tenía más mala lente que el pico, ¿verdad? Claro. Como es de Carlascal del Asno y le tenía tanto aprema a mi pueblo, pues decidí a ponerle Borrico de Montes. ¿Y tu madre lo consintió? Ella no quería. Quería que por lo menos le pusieran los nomes recompuestos como Juan Borrico o Borrico José. Pero... Mi padre se empeñó el de Borrico y con Borrico me quedé. Pero hombre, pues digo, ¿cómo se le puede poner Borrico a un muchacho? ¡Qué semestia, eh! Había visto por entonces la película un hombre llamado Caballo. Y decía, si un hombre se puede llamar Caballo, ¿qué por qué no se podía llamar Borrico? ¡Qué madre lo consintió! Ella no tenía derecho en mi casa para buscar un poco, pues se me llaman Borrico. Por eso me llaman de todo. Borrico, Asno, Collino... Vamos, que se cachotean de Borrico. Pues yo qué quieres que te diga, hombre. Yo tengo mis reparos en contratar a un hombre que se llama Borrico. Como no se va a recentir, yo soy muy trabajador. Y no lo dudo, machote, si no lo dudo. Pero es que con ese nombre... Tantas aquí. Y anda... Que no por aquí las cosas... Con las cosillas que hay... Por aquí, tío. Ya me da usted, como cuando todo el mundo me conozca, todos se entienden bien. ¿Seguro? ¿Seguro? Si me parece usted bien, ¿no? Puedo empezar a ganar un poco menos los ejercicios, a ver qué pasa. Si es así, lo haremos. Pero te advierto, que cuando vea que me echas la clientela, te vas a la calle y te vas a lo leches, ¿eh? Sí, señor, en cuanto que quiera. Bueno, lo vamos a probar, lo vamos a probar. Lo haremos a ver. ¿Seguro que ya usted no consigue ver una cosa para que no es correcta? Sí. Espera usted, como consecuencia de llamarme bonito, se me han producido unas alteraciones psicológicas un tanto molestas. Sí. ¿Y cuál es su mejor alteración? Espera usted, en estado de estrés, porque el sabor tiene alegro, o porque el sabor... ¿Qué coño? Bueno, ¿cómo vamos a ver? En montónijaos. Sí, en el momento sí. ¡Bien! ¡Aaaaaaa! ¡Ja-ja-ja-ja-ja! ¡Aaaaaa! ¡Aaah! Ya sea lo mismo, estás despedido. Vete conmigo, que te dé una baja y a trabajar. Buenas. Buenos días, señora. ¿Quién sea? Buenos días, abraza. Buenos días, Ernesto. Vaya dependiente currente que te has echado. Sí, sí. Y muy trabajador. ¡Ya está bien que tuviera suerte con uno! Oye, hermoso. ¿Dónde está? ¿Dónde está el nombre? Sí, señora. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Dame! ¡Dame! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Ya! 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 ¿Y te gusta ese nombre hermoso? Pues no señora, no me va a gustar. ¿Y cómo es que no te lo cambiaste esa confirmación? Pues ¿por qué no? ¡Mamá! ¡Eso le hago ya! Los casos que yo estoy... Me tenía que llevar a dos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No viene usted! ¡Sí! ¡Buenos días, por rico! ¡Buenos días, señora! ¿Y en la plaza? ¿Vas aquí con por rico? ¡Ya ven, que sanza! ¿A quién me compras? ¿Qué más por rico es? ¡Vaya que sea! ¡Muy dispuesto y muerta! ¡Ya se lo decía yo al recto! ¡La suerte que ha tenido! ¡Por fin! ¡Burrico es el mejor de todos los que ha tenido! ¿Y eso qué se llama burrico? ¡El otro empujón culo lo ha burrico! ¡Por qué es verdad! ¡Balas un montón! ¡Burrico! ¡Este no me ha dicho nada! ¡Eh! Estamos aquí hablando de burrico. ¡Eh! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Burrico vale un montón! ¡Y lo dicho! ¡Eso guests y gusta! ¡Si esto nos acaba! ¡Queata, Cam. ¡Este Borrico vale! ¡Estamos todas encantaditas con Borrico! ¡Ah, pues la leche chiquisanta! ¡Que vas a borrar el nombre! ¡Ay! ¡Pero si ya vemos que se llama Borrico, mujer! ¡Si ya sabemos que se llama Borrico! ¡Pero dice! ¡No se con qué te sientes tan mal! ¡Si se llama Borrico! ¡ Se llama Borrico! Y no hay porque ha Sin bardzo brotarse! A que no! Ya ves, ¿por qué se va a avergonzar? Si fuera un borrico, además de llamarse borrico, ya sería otra cosa. Pero como de borrico no tiene nada, no tiene por qué avergonzarse por llamarse borrico. ¿Y cómo habéis dicho que se llamaba? Yo sí, yo de pachaca chaya, yo también pienso. ¿Queréis a donde quisieras? Pues a mí me vas a poner. Me vas a poner. ¿Cenillas? No, pues sí, no me acordaba. ¿Cómo me conocen? Este borrico es un lipe, ¿eh? ¿Y si alguna cosa es que vas a tener? Pues me vas a dar también... ¿Otra casa de cenillas? Ah, pues sí, mira, borrico. Oye, borrico. ¿Y tu casa también te llama borrico? Sí, señora, claro. No, 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 no. No, 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 no. Es hasta el último. Pues, ¿qué vas a poner? ¿Me deseo? Sí, borrico. Eres un genio. Es que me adivinas a todos los pensamientos. Sí, verdad, sí, verdad. Vale mucho, borrico, vale mucho. ¿Aquí no te llamas borrico? Sí, a mí así. Sí, gracias. Pasa aquí, si no te había visto. Este es borrico. Este es este. Mucha cosa. ¿Qué desea usted, señora? Yo, nada, borrico. Que quería conocer a un hombre llamado borrico. ¿Con eso quería? Bueno, y que también me hacía ilusión llamarle borrico un hombre sin tener que insultarlo. Pues aquí se viene a comprar. No llamar borrico a borrico. Pero qué margenio tienes, Ernesto. Pero qué margenio tienes. Una madre que borrico. Póntame lo que tú quieras borrico al pasado. Dame lo que tú quieras. Pues aquí te viste, señora. Toc la pata de lima y un pechero barato. ¡Toma, borrico! Y ahora las señoras y alabas son dos a dos, señora. ¡Toma, hermoso! ¡Toma! Yo no vamos a ir sin pagar, hombre. ¡Toma! 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 Toma, borrico. ¡Toma! ¡Toma, borrico! Parece que no quieres echar. Se te va a pegar el pato. ¡Toma! Ahora, si me disculpas, señora. Yo voy a salir con mis cosas. Mucho que hacer. ¡Hala, sí! ¡Toma, toma, borrico hermoso! Que nosotras no queremos entretenerte. ¿Te importa que venga aquí sin la mañana a borrarte? Es que me ha dado mucha ilusión. Ven a comprar algo, sí. Si no aquí, que no venga para nada. ¡No faltaba más! Oye, borrico. Se cachonea mucho de ti por la muerte, borrico. Pues sí, señora. Claro, bastante. Pues tú no los agafas, borrico. Porque borrico es un hombre bien bonito. Pero vamos, precioso. ¡O-ri-co! Si te ha gustado decirlo. ¡Oh, no! Sí, es verdad. Que apetece decirlo a plaza. ¡B-o-r-ri-co! Pues yo no había caído en él. Pero, ¿quién está? ¡B-o-ri-co! Bueno, vale, ya, señoras. Ya sé que me llamo Borrico. Pero ¿dónde está el término de mirar tantas veces? Pero no te hablas Borrico. Si no quieres que te lo diga. No, pues no te decimos más, Borrico, Borrico. Sí, es que tiene razón. Porque si te lo dijéramos una vez, vale. Pero tantamente se escucha. Borrico para acá. Borrico para allá. Calzada. Claro. Tanto. La rinco, Borrico, Borrico. Pues a Borrico le tiene que ir. ¡Ah! Tranquilo, tranquilo. Que no pasa nada. Es una secuela psicológica que le ha quedado por eso. De llamarse Borrico, pero que se le ofensivo. Tranquilo. A ver si no me da una. ¡Oh! 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 Que no, que no. Es una secuela psicológica. Tranquilo, que se le va a decir. Perdón, perdón, señora. Perdón, que se pasa. Es que es una secuela psicológica que tengo. Una vez que no me he preocupado, no me he preocupado. 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 Que si hubiera, pues ya lo he preocupado. Pero con rebundado no pasa nada. Claro, claro. No me siguen rebundando. Que nosotras mañana ya venimos a comprar. Hola. Hola, sí. Mañana me traemos otro ratito. A comprar, claro. ¿Cuánto mañana es hermoso? Uy. Bien, Borrico, tú. Rebundando lo que quieras. Y así me rego a la clientela. Y lo que no se te ocurra liar que es cosa es que entonces me las espantan. ¿No te lo vas a meter en el santojo? A ver, que me ha tomado una chila, que se te pase. Me ha tomado una chila. Aplausos. Aplausos. No te lo vas a meter en el santojo. No te lo vas a meter en el santojo. Bueno, ya es nuestro comentario. Bueno, ya ha visto usted que nosotros no le faltó la clientela, sino que encima se la traigo. No te lo vas a meter en el santojo. Bueno, ya no te lo vas a meter en el santojo. No te lo vas a meter en el santojo. Muy bien. Pero ya vale, pues dame un paquete de chico de borrico, a mi otro borrico, por favor. Eso es poco. Ya vale, pues dame un paquete de chico de borrico, que si te hagas este, que si te hagas este tío a un gusto. Oye, Lali, ¿tienes dinero? Sí, Lali. Pues me prestas, ¿vale, Lali? Vale, Lali. Ay, pues entonces, dale otro paquete de chico de borrico, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Sobre todo que se entienda bien, ¿eh? Borrico. Sí, un resoporto, sobre todo eso. Como mola, un nombre llamado Borrico. Sí, Borrico mola, cantidad. Adiós, Borrico. Adiós, tío angustioso. Adiós, Borrico. Adiós, idiota. Oye, chicas, yo un poco de respeto. No. Acá comprado con chicas. Acuérdate, borrico, que de chicas y chuches tenemos que pedir, que ya queda nada. Bueno, señor, que ya comentaba, usted todo lo que tengo para guardar. Así que había pensado que debería cobrar una comisión por cada una de las ventas. Pero, hombre, ni siquiera te pongo un peso. ¿Dónde me voy? Porque si lo cualquiera te la reviento. ¿Ahora que no? En mi comisión. Estoy en 1% de comisión. En 1% no. Tiene que ser en 10. No me vas para casar, hombre. 10%. Pues me voy. Pero ahora mismo. ¿En dónde no? No. Ay, ya, que te doy. Te doy el 10%. Yo no he perdido. Me vuelvo a regatear. Entonces sí que me voy definitivamente. No te regateo más, te lo juro. No te regateo. Te lo juro. También te voy a comentar, Ernesto, que... Mira, esta tarde tengo la fiesta del cumpleaños de mi amigo. Así que... Me hubiera entendido antes. Pero, no. Si quieres, vete. Vete ya. Eh, y mañana. Puedes venir un poco más tarde si quieres. O si quieres resaca. Muy bien, muchas gracias. Hay que leer. Y hay que ver. Que no hay bien que por mal no venga. Si tendrás suerte, cabrito. En la muñetera ahora que no me puso borrico mi padre.